¡Eh! ¡Muy buenas a las vengan a todos mis enemigos! Estamos hoy miércoles, mitad de semana nuevamente Con Legend, se lo creen en el tiempo con la parte anterior que lo dejamos en el templo del agua Lo cual, nomás mi control ya se está volviendo loco, como que ya tengo que comprar un nuevo control Porque neta ahorita nomás estaba haciendo esto el wey Así estaba haciendo, todo el rato y ya estaba wey, así no puedo grabar Y últimamente he visto los videos, bueno, más videos míos que nada de esta serie Y nadie se ha... a ver, ¿he ido por aquí? No, no he ido por aquí, no sé si he ido por aquí Nadie, nadie, nadie me ha dicho... ¡No! Ay wey, hijo de la madre mía Nadie me ha dicho que el volumen del juego no está adecuado, que no se escuche nada Dios mío, no manches, casi no se escucha el juego Y yo de... wey, nadie se ha atrevido a decirme porque el juego casi no se escucha Nadie de ustedes se ha atrevido, la verdad Yo de... wey, pues ni pedo Le subí un poco el volumen, no sé cuánto Porque en realidad no sé cuánto le he subido Esto sí, así Antes de que... Primero hay que hacer esto, Juan, porque tenemos que ir por ahorita por el gancho grande Y esto lo necesitamos poner aquí porque creo que por ahí ya está la llave Ahí hay una llave Pero para ir ahí necesitamos el gancho largo, claro está Pero también Les quiero hablar de un tema Que tengo pensado desde hace dos, tres semanas Sobre una de las cosas que a mí me tocó ver en la preparatoria Que es los comités estudiantiles ¿Cómo que los comités estudiantiles? Les voy a explicar primero que es un comité Un comité estudiantil Un comité estudiantil es un grupo Bueno, no tanto un grupo Sí, bueno, sí es un grupo Es un grupo político A ver, creo que aquí voy a necesitar otra llave Creo que aquí sí, necesito otra llave aquí Si se fijan acá Ah, necesito otra Buscar otra maldita fucking llave Madre mía, jebus Eh, güey, no te vuelvas loco Tranquilo, tranquilo Ay, Dios mío, aquí... Ay, güey ¿Cómo que me he pasado zonas? A ver Sí, ya empezamos, misilerinos Vamos a buscar esa llave de metas que les comento Porque sí Este maldito templo Nos vamos a trabar tanto como no se imaginan Como no se imaginan Nos vamos a trabar Yo pensaba que no me iba a trabar una vez Pero sí, ya Los que meten estudiantiles son grupos Como grupos políticos Aquí en México se conoce lo que es PRI Lo que es PAN Y tipo de cosas Ya sé, me van a decir Sala, no puedes hablar de estos temas Ya sé dónde está Ya sé dónde está esta llave Ya, 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 ya Creo que ya sé dónde está Ya, 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 ya Ahí voy, ahí vienen esas cosas Sí, 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 ya sé No hemos ido a una parte Aquí Que es la del segundo piso No hemos ido Pero sí Los comités estudiantiles Vienen siendo esto Son grupos políticos A beneficio Nada más De los estudiantes No beneficio de la comunidad Que viene siendo Que es la comunidad Que vives en esta zona Que tú tienes baches No Nada más dentro del plantel estudiantil Asignado en lo que están Como en el bio Hubo dos Nada más Que fue avance No En mis tiempos Bueno, había más Pero no eran sonados Los más sonados Era avance Y avance Y olé En el cual me van a decir Celer Estuviste en uno Estuviste ahí empotrado Para Empotrado Empotrado Ahí estuviste Enredado La verdad no Pero Unos compas Sí estaban en unos En esos grupos Pero por si acaso Necesitaban paro Ahí estábamos A ver ¿Qué les parecíamos De la madre? Pero sí Son Son grupitos Que Son beneficios Del estudiante Ellos Cada año Hacen su propuesta De lo Nuevo Que quieren hacer Ejemplo Como Bueno Como los grupos políticos Que prometen Que Bueno Por ejemplo Ahorita en Guadajara Que se está dando mucho En Las Calles Que están Hasta Están Culeas Las calles Con Muchos baches Y ya se ha puesto Misma la gente A Poner A Tapar esos baches Y El gobierno No ha hecho nada Y bueno Es algo así Poner propuestas Esa Una de las propuestas Que me acuerdo Sí Que me llego a acordar Fue Una de Que fue Que iban a Había unas canchas Claro En todo plantel estudiantil Hay canchas Para Para poder Para hacer Una creación física Para estar ahí Para jugar Y vienen esas mamadas Estaba Iban a poder Maya sombra Otra de las propuestas Era Que iban a poner Una parte Donde puedas ir Y Agarrar agua Claro Creo que En ese Ah no Cada salón Iba a tener Su Propio Ay como se llama Su propia agua Su pinche tanquecito Como Ya no me acuerdo Como se llama Su propio tanquecito Que idiota estás Hiler Que idiota estás Pero si iban a tener Eso Ay wey No 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 Iban a tener Ay tu garrafón Que se me va la Maldita palabra Joder macho Joder Jolinesh macho Pero si iban a tener Su propio Ay wey Ya Ya me curvo Con otro Con otro control Agüevo Vamos What the fuck A ver Déjeme No a ver A ver A ver Déjeme hacer una pausa Ya me sereno Ya Vi el video Y si está bien Yo pensaba Que debería de tener Dos llaves Si las tengo Ahorita que me acordé Ahorita que vi el video Acuérdense que utilicé ahorita una llave Que fue para abrir una del Donde había Donde Estuvan al punto de arriba Que abrí la llave ahí Les iba comentando A ver Otra cosa era Poner los garrafones en el agua No me acuerdo que otra propuesta era Creo que era Hacer un torneo Cada Cierto tiempo Si Un torneo Donde es de fútbol Bla 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 Ustedes saben Y siempre Hacían No No era campaña Era Cierta Era cierto tiempo En que ellos se ponían A A ir a cada salón A dar sus propuestas Y a convencer A la gente No por medio Aquí no es igual que Los post políticos Post políticos Que te dan Nada más Pinche despensa Y a la verga Vota por conmigo O te dan cierta cosa No 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 Es diferente Ahí no más Con la labia De cada quien Porque claro Es diferente Ustedes saben No Ellos Son estudiantes No tienen A menos de que sean De dinero Claro Ahí si ya pueden Hacer grandes cosas Y regalar a la gente Para Para Comprar su voto Su voto y su palabra Pero si Iban a mi salón Y siempre Pospronían Las mismas Pendejadas Que Nunca Cumplían Y hay uno En especial Y en específico Que son avance Perdón Bueno Si es que no Nadie va a ver Este pinche video De los que yo creo Son una bola De hipócritas Entre ellos Así se los digo ¿Cómo que hipócritas? ¿Cómo que hipócritas? Entre ellos Se mienta la madre Entre ellos En vez de ser Un grupo unido Como todos Como el que yo conocí De la X Eran unidos Bueno Unidos pero gallinas Porque no sé Cuando se iba Si había pelea No se metían Los muy culitos Bueno yo tampoco Pero bueno Pero si Bola de hipócritas Fiestas En las cuales Al final Todos se terminaban Peleando Parecía Batalla Campal Entre La Pichi señora De la tienda Con la señora Al lado De tu tía La chismosa Que nomás Estaba viendo Que hacía Puta madre Aquí no me gusta Porque está difícil Si está Ah vergas Que perros Aquí estás Aquí sí está difícil Pero No hay nada No hay nada difícil En la vida Más que el Más que ganarse Su corazón Ah pinche Siler Ya estás de melancólico No No se crean No se crean Un poco Nada más Estoy de melancólico Qué pendejo estoy Qué pendejo estoy No la tiné A ver Aquí sí necesito Full concentración Full concentración Porque Siler Es un poquito Manco Con las cosas Y Ahí está Ahora sí ya Aquí ya vamos a enfrentarnos Con Link Dark Con el Dark Con el Dark De Links Sí Vamos a enfrentarlo A ver A ver si A ver si no nos acaba Y nos mata Ay Dios mío No era aquí Era más allá No Todavía no es aquí Es más allá Y aquí nomás Tengo que ir Falta que necesito Otra llave Porque si necesito Otra llave Les juro que me voy A matar ahorita Se los juro Que me voy a ir A matar ahorita Si necesito Otra maldita llave Aquí necesito A bajarla Quédate ahí Puñeta Se vio Se vio la Wey No tengo Si te das cuenta Siler No tienes Fletch Así que no te las estés Gastando Ahí viene esto Ven Ven hijo Allá abajo Allá abajo Creo que sí voy a necesitar Una llave allá arriba Creo que sí Y creo que me voy a tener Que ir regresando Otra vez A encontrar Esa maldita llave Según yo Ya no necesitamos Pero Ay wey Sube 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 Mejor utilizamos El gancho Wey Ya quiero el otro gancho Entonces quiero el otro Gancho Alcanza más Más allá De lo indebido Corre Corre Que ahí viene el culiao A ver Y ahí vienes Ahí vienes Otra vez A ver Espero nada más Pero sí Era la misma mierda Y ellos weyes No saben perder La neta Bien Bien que Ganan Cuando ganan Tiran mierda A quien no Por favor Ay que bueno Que necesito llave Que bueno Que aquí no necesito llave Pero Ay que buena Que buena GG Tú que quieres wey Lárgate Lárgate Ay Dios mío Ni pedo Hay que Sacrificarme Ay Lo sabía Lo sabía Lo sabía Si lo sabía wey Lo sabía Necesito matarlo Ay hijo de tu puta madre Dame mis cosas Ay no me tragues No me tragues No me tragues Trágame la verga Pero no No me tragues a mí Trágame la verga No mames Ni pincho Ya te Mi túnica Ah me quitó Mi túnica Y mi escudo De pasada El muy ojete Ah Que ojete eres Y mis Ah tú me quitas Money in the bank Vamos a equiparnos Esto Y hay que equiparnos Esto Pero si Cada vez que Una vez si me tocó Los weyes perdieron Contra Alguien De que era Era de su mismo grupo Pero anteriormente Pero el Hizo su propio comité Y les metió la verga Tan profunda Si se los digo Les metió la verga Tan profunda Cuando era Anteriormente Con ellos Y lo estaban Ese mismo día Lo estaban buscando Y ahí está Milling Ese mismo Lo estaban buscando A él Para partirle En su madre Nunca apareció Ese wey Desaparece así De la nada Me dan ganas Ah ya sí Ya me acordé Como lo puedo matar Más rápido El martillito Que pendejo Yo no me voy rodeando Aquí está mi martillito Ay que pendejo Ay Siler Ay Siler El martillo No lo aguanta este wey No lo aguanta tanto Ven hijo Pero como aprendió Mis mismas técnicas Ven Ven Yo te amo Ven darts Pinche darts Hijo puta No se quiere dejar Ya no me acuerdo Cómo matar a este wey Ahí está Una vez Una vez Vamos una Ahí viene Hay dos Que GG Tres Ya que buena No te traves wey No te traves Cuatro Vámonos Vámonos Con el martillo Para mi es más fácil Ok Si marica Siler Con el martillo No Que marica eres Mejor con el Spaber Si siento que eres bien bueno Ya solo juego Para divertirme Hijos de la madre Coño de la madre Coño de la madre Tío Joder Pero si me tocó Esa vez Maldito internet Ya se empezó a ir Puta madre wey Me caga el internet De Telmed Se me caga Me caga Me voy a ir a Total Play Porque si Ya fue mucha Mamada Mucha mamada Así se los digo Porque luego Youtube se pone Bueno Los comerciantes Se ponen de Gachitos A ver A ver Necesitamos el Aquí está Mi fucking ocarina A ver si me acuerdo A ver eh Ahí está Ahí está Ahí está Sí me acuerdo Sí me acuerdo Son de las dos canciones Que siempre van a tocar En este juego Bueno no en las demás sagas Pero si en este juego En especifico wey A ver A ver Que cataratas Nos lleva Vámonos Vámonos Ay si Ay Dios mío Está pincheavi Porque crearon Alguien que estés Jodiendo todo el día Diciendo tus malditos Tutoriales Cuando ya te aprendiste Todo el juego Debería haber una opción Donde Navi Ya no te esté Explicando las cosas La verdad Debe de verla Ahí hay una Ahí hay una Ahí hay una Ahí hay una Vámonos Vámonos Vamos a que agarrarlo Porque lo necesitamos Porque quiero No sé Si es cierto Ya no lo necesito Para nada Bueno Nos dan como una piedra Al juntar otras más Pero bueno Total Es neta que no puedo utilizar El gancho Ay ya ya lo puedo utilizar Ay que bueno Que ya sea el gancho largo Wey Ya Ya me despreocupo De muchas cosas Wey Ya podemos agarrar Más cosas Y podemos ir al remolino ¿Y ustedes cuál remolino? Ya saben que el remolino les digo Para poder No Ay no Ah para poder agarrar un corazón Siler Tú puedes Aquí Aquí si no me equivoco Ay ¿Los tengo todos vacías? Nomás tengo una Aquí si no me equivoco Hay una Hada Una de esas Una de esas dos vacías Hay una No seas mamón Siler A ver Siler Si No No ¿A dónde se fue? Ahí está Ahí está Ahí está Y no Lo que me caga Que eso sí pueden atravesar Las paredes Wey Hacen el magacho El magacho Ahora para dónde Ah Para el frente O sea Para aquí Vámonos Vámonos Ah que bueno Solito eh Solito 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 Que buena Ahora que ya tengo más flechitas Creo que este Es por tiempo Wey Si no Si es por tiempo Lo bueno que tenemos el gancho Así que no nos preocupamos ya Solo Imagínate En la vida real Teniendo un gancho así Sería súper chingón ¿No? Yo diría que sería Muy 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 chingón Pero total Ya tenemos una llave Y ahora vamos a tener que ir Por La llave maestra Aunque nos faltan cuatro minutos Para acabar este capítulo Hay que ver Qué podemos hacer Porque ¿Qué les estaba comentando? Ah sí cierto Hay una zona es culera Vámonos Dame más flecha Pero no me tumbes Ay no me dio más flecha Es que culiao Ahí está Bueno Lo de los comités A los de avance Si les diría Que no sea tan hipócritas La neta Les quería tirar mierda Porque Bueno No lo merecen Meterse con ellos Porque neta No quiero arena En mi pito Wey No quiero arena Para nada Wey No quiero que estén jodiendo De que no Filepa Que te metes con ellos Ellas son muy buena onda Ay que baboso Wey Todavía hay agua Todavía hay agua aquí Siler el babosín Vámonos Vámonos Creo que tengo que bajar el agua Por completo Porque abajo Ya no tenemos que hacer Aquí A lo que viene siendo La parte de arriba Ya no hay nada más Que el jefe final Porque ya hicimos Movimos la piedra Y lo demás Ya solo Ya aquí tenemos que ir A la segunda A la segunda zona Apretarle un ojo Y nada más Chicos Jolinesh macho Estaba chingo en este juego Y me gustó tanto Que tu mamá también me gusta Ah no Hay una zona también por aquí Que tenemos que ir Wey Ay wey Bueno igualmente Vamos a ir allá arriba Si necesitamos una llave Ya sé dónde tenemos que ir Wey Porque malditas llaves Todas están bien Esparcidas Esparcidas Si le ya Ni sabes ni hablar Wey Ya ni sabes ni hablar Pero total La siguiente semana Seguramente les voy a hablar De la homofobia Y de lo Pendejas que Está sucediendo De poder adoptar Y casarse Con mismos Adoptarlos De mismos Vamos a hablar De eso Por la siguiente semana Bueno no sé Si esta semana O hasta Hasta las dos semanas Porque tengo que Investigar bien Tengo que investigar bien Porque no me gusta Hablar por hablar A veces no me gusta eso A ver Aquí tenemos algo que hacer A ver Déjame ver el mapa Ah Si Hay una zona por aquí Hay una zona Que está enfrente de esta Ah Estas cosas Cómo me castran Si no Lo bueno que ya tenemos El gancho largo Que Lo bueno que ya podemos Hacer más Cosas Que necesitamos hacer Creo que es aquí No Ah Puta madre Ni siquiera me dice El mapa Donde Estoy No No me dice El güey No me dice A ver Si es cierto Mejor me ahogo Y me voy normal Es la misma cosa Vámonos Ahógate Elín Vámonos Creo que se me hace Mucho más fácil Creo No sé si hay otra Mejora de esta Del Del agua Si es aquí ¿Verdad? Siler Siler Acabas de venir Por aquí No seas mamón Por aquí No es Bueno Silerinos Aquí ya vamos a acabar Este capítulo De Legend A un Zelda Ocarina Del tiempo Si quiero Si investigo más Eso de los que invité Les voy a seguir Hablando de eso Porque también Me faltó Muchísimas cosas De que platicarles Esto fue como Una tipo Ay que pendejo Aquí Aquí si necesitamos Las fotos Aquí fue una tipo Iniciación De lo Pero Bueno También no les Si son de México Todavía no les Advertí Lo Lo malo Que es estar En un comité No les Advertí Así que Para la siguiente Semana Yo sigo Investigando más Hay personas Que conozco Que están en comités Y un compañero Que estuvo Como vicepresidente En uno de los comités Conocidos En mi preparatoria Pero Bueno mis Silerinos Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartas Si les des like Y les des muchísimo Amor 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 Imbécil No seas No seas Habla bien Mis Siler Habla bien Pero bueno mis Silerinos Espero que estén Todos bien Importante Si eres nuevo En el canal Que te suscribas Que lo compartas Y les des like También Porque eso Ayuda 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 mucho En posicionar más El video En mi canal Ustedes saben ¿No? Queremos ser conocidos Entre todos Y empezar a hacer Soteos Pero bueno mis Silerinos Espero que estén Todos bien Y que tengan Un bonito Miércoles Adiós Adiós